¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas Angeli? Esta niña se llama Angeli ¿Qué edad tienes Angeli? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Tres años? ¿Hablas inglés? ¿Y francés? ¿Italiano? ¿También? ¿Hablas italiano? ¿Y español? ¿Sí? ¿Hablas filipino? ¿Hablas filipino o no? ¿Sí? ¿Francés, italiano e inglés? Bueno, esta niña tiene tres añitos Y gracias a Dios Mire, aquí nos dieron esta cajita Donde vienen bastantes zapatitos Así que, todos los que le queden Van a ser paella Hay ropita aquí abajo Hay botas Este La persona que nos dio esta Esta cajita, pues mire Aquí está Angeli Que va a ser bendecida Con la bendición que usted mandó Mira los zapatitos que ella trae A ver Angeli Déjame la suela Angeli Mire Mire Angeli Estos son los zapatos que Angeli trae Como pueden ver, mire ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Angeli? ¿Qué es? ¿Qué es este? ¿Eh? ¿Es tu dedo? ¿Este? ¿O este es el casetín? Sí Ok Ok, Angeli Pues Dios se va a bendecir en esta tarde Angeli Vamos a A bendecirle con Con la A ver Angeli Quítate todo eso Quítateles Quítateles Angeli Quítateles Eso ya no sirve Angeli Sí Sí lo van a quedar Ahí está A ver Angeli Está contenta Angeli Porque va Porque va ¿Te gustan Angeli? ¿Sí? ¿Cuáles te gustan más? ¿Cuáles te gustan más estos? ¿O esos? ¿Cuáles? ¿Cuáles te gustan más estos? ¿O esos que te están poniendo allá? Angeli ¿Cuáles? ¿Esos? Pues esas son las satisfacciones Que el Señor nos da a ver Estos son los momentos donde Estos momentos no tienen precio Para nosotros es una bendición Poder venir Poder venir Y bendecir A estos niños Traerles las bendiciones Que fueron Mandadas Desde Becasfield, California Oh, se me hace que esta caja Viene de De Deleno La que quería los primos Mandó estos zapatitos Ahí está, mire Y vamos a buscar más aquí Aquí vamos a encontrar Cantidades de zapatitos O dulce También ¿Cuánto dulce, mami? ¿Cuánto dulce, hija? Dile Aquí estamos con ¿Cómo te llaman, mija? Dulce Mirella ¿Cómo? Dulce Mirella Ella se llama Dulce Mirella ¿Verdad? ¿Te llaman Dulce Mirella O Dulce Mirella? ¿Cómo, hija? Dulce Mirella Dulce Mirella Dulce Mirella Se llama Ese es su nombre De Dulce Mirella Aquí está, mire Unos zapatitos de plástico A ver Espérate Dulce Mirella A ver Vamos a buscarle También ahí en la cajita A ver Pues aquí estamos Con Dulce Mirella Que en español Se llama Dulce Mirella ¿Verdad? Aquí están sus zapatitos De ella A ver Son de De plastiquito Le trae sus pies Bien cocidos Del calorón Aquí este A ver A ver, hija Me ando cayendo A ver si te quedan A ver, mami Ok Si te Si ¿Te gustan Dulce Mirella? ¿Cuáles se te hacen más bonitos? ¿Estos o esos? ¿Cuáles? ¿Eh? Dile, dile, mami ¿Cuáles te gustan, va? ¿Cuáles? A ver, estos o esos Así con el dedo ¿Vereces o esos? Mire Dulce Mirella Esos tenis están del Del color de tu falda Mira, te quedaron Al mismo Al mismo color, mira Ahí está Dulce Mirella ¿Te gustaron tus zapatitos? ¿Quién te lo mandó? ¿Eh? ¿Quién? Dios ¿Te lo mandó Dios? ¿Sí? Ok, Dulce Mirella Ella es hermanita de ¿Cómo se llama tu hermanita? ¿Cómo se llama tu hermanita? Anely Anely ¿Y tú cómo te llamas? ¿Eh? Karen ¿Ella se llama Karen? Karen Ok, ella se llama Karen Está viendo adentro De la caja A ver si A ver cuáles zapatitos Le van a tocar a ella Estos son los zapatitos Que trae Karen Mire A ver Karen Eso ya no te van a servir Ok, mire Son los zapatos que traía Karen A ver la otra, hija No quiere que se los rompa Porque son los únicos que tiene Mira ¿Están buenos todavía o ya no? ¿Eh? ¿Están buenos o ya no? ¿No? A ver, hija Enséñame la suela Bueno, la suela todavía aguanta poquillo Pero acá chance que Poniéndole un chicle Si se Si pueden jalar bien Ok Vamos a quitárselos Quítatelos A ver la otra Ok Vamos a tirar estos zapatos Bueno, pues vamos a Vamos a hacer un cambio Espérate, hija Vamos a hacer un cambio Para ella no traemos zapatos Este Entonces Lo que vamos a hacer Que a su hermanita A su hermanita Le quedan un poquito más grandes Y estos le quedan bien a ella Entonces le vamos a dejar estos A su hermanita A ella Y estos se los vamos a A poner A su otra hermanita Aquí está Toma Pues solo hicimos un pequeño cambio Le cambiamos los zapatos De Que le habíamos puesto Los primeros Este Le pusimos estos Que le quedan más chiquitos A ella Más mejor Y los otros le quedaban Más Grandecitos Entonces Entonces como no traemos Para su hermanita Cuando más hicimos Los cambios De zapatos Y ya le quedan a ella Y las dos Se van con zapatos A ver hija Pónganse ahí las dos A ver hija Párate A ver Abrácese Eso Ahí está mire Hola Si te quedo Camila ¿Ves? Te dije Toma mami No Si le quedo Toma mami Ponte el otro Mira Camila En otro ya zapatos Camila se los sacaba de volada Se arrastra por los cerritos Están ahí enseguida Y no hombre Ahí está Camila Ya mira Dos amigas subieron Si Míralo Aquí está el hermanito De 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 quien De De Karen Carla Y la otra era Dani Dani De las dos niñas Que agarraron zapatitos Y aquí anda él Mire Estos zapatos También están Están rompiditos De acá Ni se los voy a romper Porque no sabemos Si traemos Para de su edad Y Lo que sí Que están un poquito Grandes Hasta acá Le queda el dedo Entonces Esos zapatos ¿Esos zapatos De quien Eras Mi hijo Son de De mi hermana Lavanda Si ¿Son de tu hermana? Sí Porque me los presto Porque todos los zapatos Todos mis zapatos Están rotos Si Y te los presto Se los pediste Prestados Se los agarraste Sin saber Se los pedí Prestados Se los pediste Prestados ¿Qué te dijo? Que está bien Que está bien Pero no se los vas a romper ¿Te dijo? Pero no estaban rotos Pero no estaban rotos Estaban O estaban rotos Ya Ya Bueno Pues aquí está A ver Mijo Prestame el otro Están rompiditos También Miren Y Entonces Vamos a Oye Por acá Le salen Los deditos ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Eh? Ok A ver Quítate el hijo ¿Cómo? Tengo que margar Migo Para que no te salgan Porque están grandes ¿Va? Bueno Pues aquí A ver Los tenis de su hermana Creo que él traía Mire 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 Donde le queda Donde le queda el pie Casi es a la mitad El zapato Son los que él traía Vamos a ver Si le quedan estos Esto no sé Quien lo mandó Yo sé Quien lo mandó Pero Quedan grandes Todavía A ver Aquí están Estos otros A ver ¿Pasa a la escuela? Sí ¿Y estos zapatos Se sirven para la escuela O no? Sí Sí Y le quedan grandes Todavía Pero más grandes Le quedan los que traía Entonces vamos a A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí A ver A ver A ver A ver ¿Me colpí? ¿Te lo sientes bien? ¿Cuáles te gustan más? Estos ¿Estos o estos? Estos ¿No te gustan los de estos? Te los cambio Te cambio estos por estos ¿Te los cambias? ¿En qué cuenta le vas a dar a tu hermana? ¿No te gustan los de estos? 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 Gracias.